Ganó el Real Madrid en la UEFA Champions League, algo que es muy usual, tampoco es nada raro ni mucho menos, ¿no? Esta es la competencia predilecta históricamente del equipo merengue para ganar partidos, para ganar títulos, para imponerse ante toda Europa y en esta oportunidad lo hizo una vez más. Fue frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania en el Santiago Bernabéu y fue 2 por 1. Y de esta manera el Madrid se afianza, se consolida como el gran líder supremo del grupo F de la Champions. Está en primer lugar, puntaje perfecto, 9 de 9, ha disputado 3 partidos y los ha ganado los 3 y realmente también pues porque le tocó un grupo medio laxo, ¿no? Un grupo con el Shakhtar, que está en segunda posición, con el Leipzig de Alemania y con el Celtic de Escocia. Claramente son 3 rivales pues que el Real Madrid no le dan la talla mucho que digamos, ¿no? El Madrid ya en este momento se puede decir que tiene medio pie en octavos de final de la Champions League. Es la realidad. Hace muchos años tengo entendido, como 7 años, que el Madrid no comenzaba una Champions con los 3 primeros partidos ganados. Y esta vez sí lo hizo. Así que bien por Ancelotti y sus muchachos. Vamos a comenzar de una vez con el análisis de este partido, no sin decirte de entrada algo que para mí también fue una realidad, ¿no? El partido quedó 2-1. Goles de Vini y de Rodrigo. El primero de Rodrigo y el segundo de Vini. Pero si por algún motivo este partido hubiera quedado 7-1, nadie podía decir nada raro, muchachos. Porque la verdad es que el Madrid en ese partido generó mil oportunidades. Hizo un montón de remates al arco del Shakhtar. Los que vieron el partido no me van a dejar mentir, ustedes saben que fue así. El Madrid pudo haber hecho muchos más goles, pero careció de efectividad, ¿no? Generó mucho y no metió tantos goles. Y al final del día ganó, que es lo importante. Y ganó con lo justo, con un gol de ventaja, pero igual pudo haber hecho muchos más. Así que es un ítem en el cual de pronto tiene que trabajar un poquito Carleto de cara a lo que se viene. De igual manera, antes de comenzar con el análisis, te quiero preguntar algo. Si sos hincha del Madrid o te gusta la Champions en general, quiero que vayas a la sección de comentarios después de ver este video. No importa si es en YouTube o en Facebook y me digas una cosa. ¿Vos crees sinceramente que el Real Madrid de Carleto va a repetir título de Champions League en esta temporada? ¿O te parece que hay rivales que están por encima del Madrid? Por ejemplo, el City de Guardiola, que tiene a Haaland, que está hecho una bestia. ¿O quién te dice que no? De pronto también el Bayern de Nagelsmann, que cada vez luce mejor y más aceitado. Y que también ha ganado todos los partidos en un grupo más difícil que el del Real Madrid, sin duda alguna. No sé, dame tu opinión. ¿Lo ves al Madrid repitiendo título o no? Bueno, te quiero leer, anda a la sección de comentarios, quiero saber qué opinas. Antes de comenzar con el análisis también, te recomiendo lo mismo de siempre. Si te gusta mi contenido, si lo valoras un poquito y me quieres apoyar de alguna manera, porque te parece, no sé, diferente o te parece bueno, yo qué sé, no sé, hay muchas posibilidades, no te pido nada raro. Con que vayas y te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en la cuenta de Facebook, te agradezco un montón. Ya con solo hacer eso, con suscribirte a YouTube y seguirme en Facebook, me estás haciendo un favor grandísimo y te lo agradezco de todo corazón. Y si te gusta ya demasiado y quieres ser partícipe activo de esta comunidad futbolera, bueno, puedes patrocinar este proyecto. ¿Cómo lo haces? Donando un dólar nada más, que son 4 mil pesos colombianos, en la cuenta de Patreon que tenemos destinada para este canal. Por acá en la sección de comentarios de este video, tanto en YouTube como en Facebook, voy a dejar el link de esa cuenta de Patreon. Para que vayas y dones los 4 mil pesos colombianos, para que dones ese dólar, no te demoras nada, es muy fácil. Como en 15 o 20 segundos puedes hacer la donación y nos ayuda un montón. Gracias a la gente que ya ha donado pudimos montar este estudio. Todo es gracias a ustedes, así que ya saben. Y sin más preámbulos, ahora sí, comencemos con este análisis. Voy a poner las estadísticas de entrada. Muchachos, calculen esto. 36 remates en total hizo el Real Madrid. 36, es un montón. Y de esos 36, un poquito menos de la mitad, 14 fueron al arco directamente. Al arco de Trubin, del arquero del Shakhtar Donetsk. Y aún así, con 36 remates en total, y con 14 de esos 36 que fueron al arco, el Real Madrid nada más hizo dos goles. Impresionante, hermano. Llegó mil veces. Comenzó el partido y algo me llamó la atención. El Madrid entró con una vehemencia, un hambre, pero impresionante. Parecía que estuviera jugando contra, yo qué sé, contra el Barça, el clásico. Un partido de primer nivel. El Madrid estaba, pero con toda, hermano. Pressing en zona 3. Uno lo veía a Benzema correr por el medio, por ese carril interno. Uno veía a Rodrigo caer por un carril externo, a Vini por el otro, a los dos interiores, que eran Toni Kroos por un lado, y Valverde sobre todo, que Valverde, una de sus cualidades principales, es que puede presionar, y está en un gran momento pajarito Valverde, tanto a nivel ofensivo como a nivel físico. Entonces puede presionar como un loco. Eh, Chuba Umeni. Qué pena, es obvio que se me complica un montón el apellido de este muchacho, ¿no? Eh, Chuba Umeni. Creo que así es mejor, ¿no? Siempre que lo va a pronunciar, me enredo. Ya quedó claro, ¿no? Es muy evidente. Pero de cualquier manera, también presionaba. El Madrid entró, pero con toda. Y no en vano, al minuto 13 del primer tiempo, llega el primer gol. Un gol en el cual, eh, el Madrid recupera la pelota con presión alta. O sea que la presión le funcionó. Bueno, trataba de salir desde el fondo el equipo ucraniano con un 4-1-4-1, que era el esquema del Shakhtar en este partido. Que no estaba siendo un esquema tampoco exageradamente defensivo desde la idea inicial. Pero claro, como el Madrid comenzó con tanta presión, este equipo comenzó a sucumbir poco a poco. Y perdió la pelota ahí, tras la presión alta del Real Madrid. Chuba Umeni combinó con Rodrigo. Rodrigo trató de patear, hubo un rebote, le quedó otra vez la pelota, pateó de nuevo, y el arquero Chubin no la pudo despejar, uno por cero. Y el Madrid siguió con esa, con esa intención. Incluso Carleto, que es un tipo que usualmente es como tranquilo, paciente, calmado. Yo lo veía en este partido como parado, dirigiendo, dando órdenes, motivando, gritando, pidiendo a los jugadores que corrieran. Por eso les digo, el Madrid jugó este partido con unas ganas, pero impresionantes. Me aterró. Vi muchos equipos en esta jornada de Champions que estaban haciendo lo contrario que el Real Madrid. Caso Bayern Múnich, caso Liverpool, por ejemplo, que estaban como dosificando sus fuerzas. Que estaban como ganando con lo justo y bueno, ya, suave. Como que eventualmente bajaron el pie del acelerador. El Madrid no. El Madrid fue todo lo contrario. Estaba intenso. Y en el minuto 28, el gol de Vini, el gol de Vini, una combinación de pases, excelsa por parte del Real Madrid. Participó Valverde, Chubo Aumení, Benzema, Rodrigo, filtró eventualmente para Vini y Vini la acabó guardando. La acabó definiendo a un lado. Un golazo. De verdad, un golazo de primera categoría. Muy bien la combinación de pases del Real Madrid. Excelente. Por carriles internos, que suele ser más difícil que por fuera. Porque por fuera, usualmente vos desbordás con velocidad, con agilidad, con rapidez, con pelotas al vacío, explotando las espaldas de los laterales. Y por fuera no hay tanto tráfico como por dentro. Pero el Madrid estaba tocando en este partido por dentro y estaba tocando bien. Buenas diagonales, buenos desmarques de ruptura, buenos desmarques de apoyo. Benzema una máquina. Benzema, que lo criticaron porque erró ese penal el otro día contra los Asuna, hermano. Benzema es como jugar con un 9 y un 10 al tiempo. Es impresionante. Cuando está en el área es un 9. Y patea y... Y es una amenaza constante. Es un goleador. Es un killer. Pero cuando le da la gana, mete un desmarque de apoyo, retrocede y juega como un 10. Y combina con todo el mundo. Y hace jugar a todo el mundo. Y mete pases progresivos. Y mete pases laterales. Es un crack. Es un crack. Y en los siguientes minutos pasó algo raro y es que el Madrid tuvo una ráfaga pro impresionante. Un disparo de Valverde que atajó Trubin. Otra que fue una de Vinicius que pateó y le sacó un jugador del Shakhtar en la raya. Literalmente era gol. Otra que fue un centro de Valverde y Benzema pateó de primera intención y la pelota pasó muy cerca. Otra de Benzema con Vinicius que Vinicius tuvo mano a mano y el arquero Trubin atajó. Otra de Benzema más que pateó tras un centro rastrero de Mendy y también atajó Trubin. No, es que Trubin fue el mejor jugador del Shakhtar. Es la verdad. Es la verdad. La rompió toda este muchacho. Yo esperaba bastante, por ejemplo, de Mudrik, que es el pelado de 21 años que estaba con la 10 del Shakhtar, pero no tuvo un gran partido. Subkov hizo un golazo. Ya vamos a hablar de eso porque después de esta avanzada, de esta remetida del Real Madrid en la cual tuvo varias oportunidades y no pudo vulnerar para hacer el tercer gol y casi que liquidar el partido, llegó una jugada, precisamente del Shakhtar, que el Shakhtar no podía ni pasar a mitad de la cancha. El Shakhtar estaba enredadísimo en este partido. Pero, al final del primer tiempo, tuvo una especie de desprendimiento por el carril externo de la izquierda, combinó Mudrik con Mikhailaychenko y Mikhailaychenko mandó el centro. Y no es por nada, pero Subkov hizo un golazo. Un golazo. Una volea en el aire de primera. Looney no pudo hacer nada. Se la clavó en un ángulo. Un golazo. Y con este gol, irónicamente, cuando el partido podía ir 5-0, de la nada no iba 5-0. Iba 2-1. Y fuimos al entretiempo. Y en el segundo tiempo, el equipo ucraniano se animó un poquito más, ¿no? Se animó un poquito más. Trató de ir un poquito más al frente. Tampoco creando mucho riesgo, que digamos, pero bueno, algo creó más o menos. Y el Madrid ya no tuvo como esas arremetidas tan, tan fúricas de cara al arco del Shakhtar. Aunque en el final del partido igual tuvo varias oportunidades el Madrid, ¿no? Tuvo por ahí una de Benzema muy clara. Tuvo un disparo de Vini que controló Truebin. No, Benzema tuvo dos muy claras al final. Y la de Asensio que pegó en el palo que también era un gol marcado. Y aún así no entró ese tercer gol de ninguna manera. Pero bueno, el Madrid supo controlarlo. Por ahí eventualmente entró Camavinga por Chubo Aumeni. Entró Asensio también por Rodrigo. Y poquito a poquito sacó el partido de adelante y se llevó los tres puntos que era lo que estaba buscando obviamente el equipo de Carleto. De cualquier manera, el Madrid, 9-9. Importante. Bien por el equipo de Carleto Ancelotti. Y me gustó la presión alta y me gustó la intensidad y la seriedad con la que afrontaron este partido. Sin bajar el pie del acelerador yendo al frente 100%. Y me gustó Pajarito Valverde en gran nivel. Y me gustó Benzema con los desmarques de ruptura y los desmarques de apoyo. Y me gustó Rodrigo y me gustó Vinicius ambos marcando. Y Toni Kroos que te da todas las pelotas bien. Y Chubo Aumeni que es un tipo que también recupera y también da la pelota bien. Mendy proyectándose al ataque por banda izquierda. En términos generales me gustó el Madrid, muchachos. La verdad. Buenas combinaciones de pases. Equipo que cuando tiene que hacer transiciones es peligroso porque tiene rapidez al frente. Con Vini, con Rodrigo. Cuando tiene que hacer juego de posesión es efectivo, es preciso. Combina pases de forma precisa con buena velocidad. Y Saba a defender también. Así que es un equipo que muchachos yo sé que el Madrid siempre como que como que no lo tenemos en cuenta como el candidato principal. La Champions pasada tampoco. Pero es un equipo de demasiada historia y demasiada jerarquía. Siempre va a ser candidato principal más aún en la Champions League. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video en una próxima ocasión. La otra semana con más videos de el otro partido que van a jugar el Shakhtar con el Madrid. El Shakhtar está jugando en Polonia de local, ¿no? Creo que debido al conflicto está jugando de local en Polonia. Vamos a currir ese partido obviamente. Así que gracias. Espero que se puedan suscribir al canal de YouTube. Que me puedan seguir en la cuenta de Facebook. que le puedan dar like a este video tanto en Facebook como en YouTube. Que puedan también dejar algún comentario tanto en Facebook como en YouTube. Que puedan compartir este video en Facebook. Que puedan activar la campaña de notificaciones para que les avisen cada vez que saco un nuevo contenido en YouTube. Y que me sigan en TikTok. Aparece como juancamilocastillo.tv Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.